Muchachos, se los prometimos, no queríamos cortar nada. Es por eso que, si no viste el video anterior, te lo recomiendo porque estamos hablando de los haters. Imagínate, 750 mil güeyes diciéndote todo lo negativo que se les venga a la mente. 750 mil comentarios dementadas, de madre, de groserías, de insultos, de críticas, de bla, 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 bla. De todas estas cosas con fundamentos o sin fundamentos, no importa. El punto es, esa es la opinión que tienen con o sin fundamentos. Y entonces, imagínate, a cualquier persona lo matas con 750 mil personas que te estén gritando. Imagínate en tu cara así, eres un pendejo, eres un idiota, eres lo peor que le pudo haber pasado, retírate, ya no da risa. Antes eras chido, es mejor fulanito, es mejor fulanito. No mames, es un mal viaje. Obviamente, si los comparas con los 7 millones 500 mil comentarios que estaban teniendo, pues entonces estás teniendo 6 millones 750 mil comentarios positivos. Continuemos hablando sobre lo bueno, así como lo escuchan, lo bueno y lo malo de tener haters. ¿Cuál fue tu primer hater, mi amor? ¿Quién fue mi primer hater? No tenías así como Maggie Simpson que odia a esa uniceja, ese bebé uniceja que dice, maldito, su primer hater en el kinder. También pasa eso, ¿no? Que siempre tienes tu hater de cabecera con el cual creces. ¿Dónde? En la vida. En la vida. Incluso algunas personas, a mí no me gusta eso, me caga, de hecho. De hecho, no solamente me gusta, no me gusta, sino me caga. Pero hay personas que basadas en la polémica y en la rivalidad con otra persona, se quieren hacer promoción para crecer. Cuando, déjame aclararlo, cuando es con ese colmillo de nada más hacerlo por hacerlo, me caga. Cuando se trata de alguien a quien admiro o quiero, lo hago. Llámese Platanito, Franco Escamilla, Alex Fernández, gente que podrían relacionarme, sobre todo en la parte de Scorpion, que tengo rivalidad, me llena de gozo estarme chingando con ellos porque finalmente los quiero, los respeto, los admiro y crecemos juntos de alguna u otra forma y nos hacemos promoción. Entonces, si realmente alguien me caga, ni siquiera lo pelo, ni existes, brother. Si tú estás viendo que le estoy tirando mal pedo a estas personas y a otras, es porque hay algo ahí. Hay un reconocimiento, por lo menos. Yéndonos a un nivel todavía más básico, en el que no hay mala intención. Otra forma de yo vivir con la opinión de la gente, la opinión negativa de la gente, llamemos así para no ponerle una etiqueta más radical. Mis primeros programas de televisión. Yo, siendo un cuate muy inocente o poco experimentado, exponía en la época de la televisión, no había redes sociales. Eso está padre, haber conocido esa parte y tener esta lección que yo aprendí, que les quiero compartir. No existían redes sociales y no existían los cientos o miles de personas que opinaban acerca de tu trabajo, si era bueno o malo. ¿Quiénes opinaban de tu trabajo? Tu productor, tu productora, tu jefe de información, tal vez tu compañero o reportero. O sea, estás hablando de un círculo de cinco, diez personas. Ellos podían darte una opinión, y sobre todo tu jefe, de si tu trabajo era bueno o malo. Y a mí me pasaba, yo al mismo tiempo estaba empezando mi carrera en televisión y seguía estudiando, y me pasaba que hacía un reportaje, según yo, bien chido. Y llegaba súper contento y lo mostraba y lo enseñaba. Y estaba muy orgulloso de lo que yo había creado. Y cuando lo veía alguien, no importa quién sea, el productor y el jefe de información. Cuando lo veía el productor esa semana, decía, qué chingonería de trabajo hiciste, cabrón. Muy bien, güey. Está increíble cómo le dijiste, tal, tal. Y el jefe de información decía, híjole, no sé, yo te sentí como con falta de energía, güey. Como que no, no estuvo tan cool. Ahora sí te faltó, pues, atreverte un poquito más, güey. Como que yo te he visto a otras partes que lo haces mejor, güey. Entonces, la verdad no me gustó, güey. Puta madre. ¿Cómo puede ser del mismo trabajo? Mi productor y mi jefe de información me están diciendo un feedback totalmente distinto. Y a la siguiente semana, mi productor me decía, mira lo que hiciste. Híjole, ahora sí te falló, brother. La semana pasada, bien chingón. Y ahora, mira, te faltó que le dijeras esto. Yo, madre. Y el jefe de información. Mira, como cuando te esfuerzas, los resultados caen y haces unas cosas tan chidas. Puta, a la siguiente semana, de una semana a otra, los dos cambiaron de opinión acerca del mismo trabajo de mi persona, del que yo estaba entregando todo. Y entonces me di cuenta que hay cosas que no tengo yo el control, como es la opinión de las personas. Yo no tengo el control sobre la opinión de ellos. Yo, mientras, yo lo estoy haciendo, mientras lo estoy editando, lo estoy produciendo, es mío, después ya no es mío. Ese trabajo y eso que estoy exponiendo ante la gente, ya no es mío. Y lo que opinen esas personas es eso, la opinión de esas personas. Regresamos a cada quien ve las cosas como es la persona y no como en realidad son, ¿no? Cada quien lo va a ver desde su lente. El productor y el jefe de información me habían escogido a mí para ser parte de ese programa y los dos quieren que me vaya bien, pero los dos me están diciendo cosas distintas bajo su perspectiva, bajo sus propios criterios, bajo su carácter o su estado de ánimo de ese día. No corresponde directamente o exactamente a lo que yo estaba haciendo. O sea, hay veces que, o sea, al final del día tienes que aprender a seleccionar lo mejor para no volverte loco, porque también pasa al revés. ¿Qué pasa cuando no volteas a ver a los haters y nada más volteas a ver a los fans y todos los fans te dicen que eres lo mejor que le pudo haber pasado al mundo? Te vuelves loco. Y hay 20 ejemplos de influencers que hacen pendejadas, que se sienten intocables, que se sienten dioses. Es parte de la parodia que ya yo hago constantemente. Entonces dicen, no mames, yo lo que diga y lo que haga, estoy bien cagado, porque la gente me ha dicho que estoy bien cagado y soy lo máximo en la vida y entonces lo voy a hacer. Y ya cuando lo hacen y ya cuando se les viene la consecuencia, te dicen, no mames, qué pendejo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo grabé y por qué lo subí? O sea, todas las veces, todas las etapas que tuviste para no cagarla, ¿no? Lo pensaste, lo hiciste, lo grabaste y lo subiste, cabrón. Hiciste todo eso y en ningún momento te detuviste a pensar que a lo mejor a alguien no le iba a caer en gracia. ¿Por qué? Porque nada más tenías ojos para la aludación, ¿no? La adulación, perdón. La adulación, sí. Para el aplauso. Nada más tenías ojos para las palmadas y las porras, pero no para la mala crítica. Pero ¿sabes qué? Creo que justo todo esto que has pasado, bueno, o sea, por eso y porque es tu carácter también, te han hecho tener estas maravillosas cualidades que, si algo, o sea, si tienes un proyecto, tú lo haces con todo el amor y demás y lo enseñas a alguien y te dice que no le gusta, creo que tienes tu gente, ¿no? A la que le enseñas tus proyectos. Yo te pregunto a ti. Me preguntas a mí y le preguntas a otras dos personas más. Pero, por ejemplo, en tu caso, vamos para aclararlo, te pregunto, ¿te gustó o no te gustó? Si tu respuesta es sí o no, no me gusta. Te tengo que preguntar por qué. No, por favor, no me contestes que no te gustó. Dime qué no te gustó. Y entonces yo ya me voy a dar cuenta si lo que no te gustó tiene que ver con algo que está todavía en mi control o no. Y una opinión positiva tampoco se la cree. Por ejemplo, como cuando llegan algunos muy chistosos personalidades de fans y llegan a decirle, mi Dios, mi Dios, gracias a ti estoy vivo, gracias a ti dejé mi depresión. Está bien padre eso, pero todo eso, y aparte mi Dios, y aparte se hincan. Entonces, todo eso no es como que Alex se lo crea precisamente como el ejemplo de otras personas que yo he visto Alex y que te comenté y que no sé si decía el nombre o no, de personas que sí se lo creen. O sea, que se creen que de verdad que vienen a rescatar a muchas personas, que realmente vienen a cambiar. Digo, sí, está padre tocar vidas y está padre aportar y demás, pero creo que nunca, creo que no es como que tú te creas que ya eres el Mesías, porque ahí es donde ya perdiste el piso y ahí es donde cuando creas que un abrazo tuyo va a sanar a la gente, creo que ahí ya está un poco... Es la actitud, el tipo de actitud que toman, ¿no? Sí. O sea, tú me decís, ya sé quién dices, que la gente los idolatra. Más allá de, o sea, el ejemplo que tú pusiste conmigo, yo siento que es un poco todavía en comedia y en desmadre, pero hemos visto un fanatismo de otras personas que sí, literal, casi casi lloran. No, sí lloran. Sí lloran. Y entonces ves la actitud del famoso y en lugar de tener una actitud más empática, los ves casi casi desde su pedestal y sí, sí, sí lloran. No, totalmente. O sea, cómo no sé, güey, se ve totalmente fake y totalmente de plástico todo. Y después sale, y a la siguiente semana sale esa persona diciendo una barbaridad súper discriminante contra una sociedad y dices, no mames, o sea... O sea, esta chava está a punto de crear su propia religión. Está a punto de... Ya dijiste que es mujer. Sí. Porque ella ya cree que sana, que sus abrazos sanan. Y perdón, pero tus abrazos sanan, pero también los de los... Todo el mundo sanan los abrazos. O sea, no solamente el tuyo, chava. Sí. Sana el abrazo de él, sana el abrazo de él. Todos los abrazos son sanadores. Pero cuando te crees que tú eres la que sana, cuando te crees que por ti estás cambiando... O sea, sí, está padre ser una... Dar ejemplo de vida, dar ejemplo de acción, de superación, de... Eso está bien padre. Pero sí, ya cuando ya te perdimos, pues es un poco delicado. Y aquí estamos, digo, de forma muy natural, qué chido que se dé, que estamos hablando justamente de los haters y estamos hablando de cómo verlos de forma positiva también. Porque estamos diciendo, ok, ten cuidado para que no te maten, pero también ten cuidado de no escucharlos. Sí. Porque siempre van a tener un porcentaje de realidad. Sí. A ver, eso. ¿Qué porcentaje de realidad a ti te han dicho que dices? No, sí, tienen razón. Sí. ¿Cómo qué? Todo el tiempo, o sea... ¿Alguna cosa que te hayan dicho que dices? Déjame aterrizarla, pero te lo pongo en números. O sea, por cada cosa que me digan ellos, de ese 100% tiene un nacimiento de un 1% de realidad. Por lo menos. Y de ese 1% es lo que hago con el personaje. Lo que hago con las exclusivas del escorpión. ¡En exclusiva! A Donna le gusta vestirse con paños menores. Antes era lucha, ahorita son mamadas, es la neta. Ahorita hablamos de esos pinches piruetitas de mierda aquí. Ya, pinches mamadas. Estás... ¡En exclusiva! Papiata Morgan dice que místico y místosis y todos los derivados son unos pendejos. Sí, a huevo. Dice... Lo hago muy exagerado y lo pongo en tono negativo. Y es una lucida y le quiere poner el cuerno a su esposo. De una estupidez hice todo un choro, pero nació de algo. De una realidad que estás hoy en traje de baño en un podcast. Entonces, a mí cuando me dicen algo y cuando te lo dicen a los demás, nace de por lo menos un 1% de realidad y ya con el fenómeno hater lo hacen a un nivel de caricatura. Que es tan exagerado, por ejemplo, con el escorpión que puede llegar a ser divertido y chistoso y te puede reír. Sí. Eso es. Cuando a mí me dicen... Cuando a mí me critican, por ejemplo, mi soberbia, de que de repente hablo con mucha seguridad tirándole la soberbia, pues hasta tú me lo has dicho. Y entonces yo tengo que estar consciente de esa parte, de decir, a ver, güey, ¿qué tan soberbio soy? ¿Qué tan creído soy? Ok, sí me siento muy seguro de mí mismo, de todas las cosas que tengo. Y me gusta tenerlas presentes porque también tengo muchas carencias. Porque a lo mejor alguien más puede presumir su físico y que está bien buena o que está bien bueno, que está bien sabroso. Yo no puedo. Yo a lo mejor presumo otras cosas. Trato de presumir anécdotas y experiencias y alguna cosa que me sirvió y dar el ejemplo de que me encanta la familia, que me encantan mis hijos. Y entonces otra persona puede interpretarlo como, ah, pinche creído. Pero no dicen al metrosexual que sale sin camisa. Sí, al metrosexual le irá de otra forma. Al metrosexual le dirán que es un plástico y que nada más vive del físico y que es un hueco y que está bien estúpido. Y a lo mejor es bien inteligente. No sé, la gente va a juzgar siempre. Pero a este plástico y a este hueco lo están criticando porque nada más sube fotos encuerado. ¿Qué quieres que te digan? Y entonces ese hueco dirá, pues no mames, ¿por qué nada más me dicen de mi físico? Pues porque nada más enseñas el físico, güey. Entonces siempre existe un porcentaje, por lo menos, de verdad en cada troleo, en cada cosa de hater. Bueno. Y lo debes de entender y analizar y controlar. O sea que sería un equilibrio entre, ok, no les crea, o sea, no te vayas a la depresión y creas todos los comentarios negativos. Ve también los positivos, ¿no? Ponte un poquito como en medio de los dos. No ves comentarios. Pero... Es bien difícil no ver comentarios porque vuelvo a lo mismo. Porque también ayuda. Exactamente. Justo es el mismo ejemplo que estamos cayendo ahorita. O sea, cuando yo escucho totalmente desde una pose absurda. Que dicen que no leen comentarios. Yo no leo comentarios, yo pongo a mi gente a que los... No es cierto, güey. Y si lo estás haciendo así, eres un idiota. Porque debes de leer la gente, porque la gente te está diciendo. Porque por años los medios tradicionales estuvieron llenos de mentiras. Y todas las personas que salían en la televisión pensaban que eran perfectas y que todo el mundo los amaba. Y no es cierto. Y entonces, cuando se dieron cuenta que existía todo tipo de opiniones acerca de su persona y de su trabajo, todos empezamos a crecer en todo sentido. Y puedes leer lo que a la gente le gusta y lo que la gente detesta de tu trabajo o de ti. Y te debe de ayudar. Esa delgada línea en la que tú debes de tener el suficiente criterio para entender cuándo es una crítica constructiva. Aunque la gente te ponga... Es como cuando te dicen, chinga tu madre con todo respeto. O eres un pendejo sin ofender. Envidia de la buena. Envidia de la buena. O sea, que me digas tú, que me hagas el disclosure antes de con todo respeto o sin ofender, no quiere decir que no estés ofendiendo o no estés faltando al respeto. Entonces, cuando te dicen, tómalo como una crítica constructiva y te dicen una mierda, pues no, no es crítica constructiva. Hay de críticas a críticas. ¿No? Hace poquito me metí en una discusión con un fan. Me gusta de repente, cuando siento que hay carnita para argumentar, debatir, les contesto, me preguntan, ¿pero para qué les contestas? Pues porque siento que está chido, quiero entenderlos. Y entonces me pusieron una cosa acerca de las redes sociales de Instagram. Pongo un post y me empiezan a reclamar acerca de la sana distancia y del quédate en casa y de todo eso. Cuando no sabían ellos cuándo había hecho esa foto o ese video, cuándo lo había grabado y cuándo... O sea, ellos estaban pensando que en tiempo real lo estaba haciendo y entonces me empezaron a argumentar todo desde su hate, diciendo, tú tienes la responsabilidad como influencer de poner el ejemplo para que la gente no piense que es hora de estar saliendo a enfiestar y hacer tal o cual cosas. A ver, güey, yo no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido y eso está en tu cabeza porque entonces te tengo que decir que la foto de ayer la subí en el 2014 con 500 influencers en Atlixco, Puebla y la foto de antier la subí con Yuya en Miami en el 2017 y la foto anterior a esa fue en un estudio donde solamente estaban dos personas tomando fotografías y con cubrebocas. Entonces tengo que hacer toda la explicación en cada... Ponle eso, ponle 2017, 2014. Imagínate. Pues ponlo. No, y cuando sean de este año tengo que decir cuántas... Tengo que poner el detrás de cámaras para que vean cuántas personas hay aquí. Es como si ahorita dijera... Cubrebocas. Ahorita alguien puede estar diciendo, ¿qué irresponsabilidad de esos dos güeyes que estén hablando frente a frente sin cubrebocas y con una distancia que no son dos metros? A ver, cabrón, es mi esposa, güey, y vivo con ella. ¿Y qué irresponsabilidad que tengas a toda la producción exponiéndola? Hay un cabrón aquí. Bueno, pero en mi caso, yo creo que... Ah, son muchos, perdón. O sea, mi punto es ese, que la gente puede juzgar y tienes que darles explicaciones. Yo creo que es darles demasiado tiempo y demasiada energía. Sí, sí, no, no. Bueno, ¿será que yo me la tengo que reservar para dos hijos? Te estoy diciendo un comentario de miles, Dani, que respondí. Sí, uno de miles, pero te lo estoy poniendo de ejemplo de cómo la gente puede juzgarte. Y si vives, imagínate que yo me he dedicado a contestarle a cada uno de esos haters, te dije que le contesté a uno. Pero como eso puede haber y hay un friego. Sí, yo sé. Si pierdo toda mi vida, hay personas que ni me entero que me odian. Claro. Porque tengo demasiadas cosas que hacer, como ser papá, como ser esposo, como hacer todo lo que hago para vivir y poder comer. Sí, de por sí no tienes vida. Y entonces, pues no lo hago. Pero esas personas, o sea, cuando encuentro a alguien con esa personalidad y me da mucha curiosidad, pregunto, neta, ¿quieres que ponga todo eso? No solamente el día, la hora, el año, las condiciones en las que tomé esa fotografía, en qué, y si ya me había hecho la prueba y si la otra persona que me tomó, o sea, ¿te das cuenta? Obviamente eso está en su mente. Obviamente hay muchas personas que le contestan de regreso, no, mamá, es por personas como tú, el shampoo tiende a instructivo, güey. Entonces, este. Me parece algo que sí está pasando con la mayoría de las personas que están subiendo fotos, ¿no? Y que ahora tienen que, las que inclusive no usan el cubrebocas, se lo ponen para la foto para disimular, ¿no? Sí. Prefieren como eso y ya después se lo quitan, punto. Sí, y estos comentarios comenzaron, obviamente, al principio de la pandemia y yo lo puse, también lo expresé. Neta, tengo que ponerles, o sea, en serio, se los pregunto, ¿tengo que ponerles todas estas características para que ustedes me den permiso de postear una foto? Y ya, la mayoría me dijeron, no, mamá, no tienes que estar haciendo eso, es la gente ridícula que tiene que estar tirando mierda en todo, ningún chile les embona y todo lo tienen que estar criticando. Sí, porque aunque le pongas la fecha, ahora van a buscar otro detalle más. Sí. Y siempre, ¿no? Para alguien que quiere ver el pelo en la sopa, lo va a ver, punto, ¿no? Oye, pero, a ver, cosas que han dicho los haters que sí han sido, que tienen su toque de verdad y que sí han dicho, ay, como que, como que, pues que sí, pues que sí me cayó el, pues que sí tienen razón. O sea, lo que te dije sobre mi actitud, que puede ser soberbia o no, me pongo a analizar y hay veces que a mí, por lo menos, me ayuda en lo más básico, te puedo decir en qué me da feedback, en no dar cosas por entendidas. Porque la gente, yo te lo he dicho, cuando tenemos discusiones, ¿no? ¿Cuándo? Que casi no pasa. Jamás, nunca. Pero una de las cosas que te digo cuando tenemos discusiones es, Dana, yo no estoy escuchando lo que piensas, yo escucho lo que dices y tú estás diciendo tal y cual cosa y me encabrona. Sí. Y tú me puedes decir, no, pero yo, mi intención era, ah, bueno, pues está chida tu intención, pero no fuiste clara y no te expresaste con las palabras suficientes para que yo la entendiera. Tú me estás diciendo esto nada más. Y yo no puedo entender otra cosa que esté en tu cabeza. Entonces, hay veces que sí me autoanalizo y digo, no, o sea, sí me estoy escuchando, mamón. Sí estoy escuchando como, yo siempre estoy criticando a las personas que hablan en absolutos. Sí me estoy escuchando en absoluto. Sí me estoy escuchando con una intención que no era precisamente la que tenía porque en la mente estaba pensando en otra cosa, pero no lo dije. Entonces, la gente me juzga con lo que dije. Claro. Y no tiene la culpa la gente, la culpa la tengo yo. A mí lo que me hizo, me resonó un poco, yo no me había dado cuenta, por ejemplo, en los primeros videos, yo espero que ya no, que decían, tuvo tu tonito fresa, me caga. Bueno, entonces, bueno, no sé, yo creo que es una pendeja de eso. No, pero me di cuenta en los primeros videos que sí había como un tema más. Pues sí, pero es como decir, tu tonito naco me caga, o tu tonito chilango me caga, o tu tonito regio me caga. Es la realidad de las personas, la forma en que encontraron en hablar. A mí de repente también me dicen, ay, estás cambiando tu tono de voz. Ya te estás vistiendo muy así, quién sabe cómo. ¿Cómo, cabrón? Que traía camisa un día. O que me dicen que me rasuro. Güey, me rasuro cada mes a pompi de bebé. Y me ven de repente rasurado. Oye, ¿y ese milagro que te quitaste la barba? Sí, nada más lo he hecho como 15 veces este año. Que ya te toca, ¿no? Ya, no, casi. Este... Ve, me estás criticando. Y así sucesiva, cuando salgo envidioso en fotos sin gorra. No, mancha, estás pelón, güey. No mames, ya. ¿Qué milagro que enseñas la pelona? Pues así soy, güey. Uso gorra desde antes de que se me cayera el pelo. Y la uso ahora porque se me pega la gana. Y salgo en videos sin gorra porque se me pega la gana. Sí. Y la gente se sorprende. Dicen, no, manches. Ya, quítate la gorra, güey. Quítatela, 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 quítatela. Sí. ¿Por qué, güey? No me hace menos ni más dejarme la gorra o no. Que tenga poco pelo. Y tampoco me hacen... O sea, no vivo de mi pelo. Que se me esté cayendo el pelo no quiere decir que quiero pensar que dan a mí más o menos. Sí. Y que tienen muchas bases. O sea, no eres... Creo que las personas que son más inseguras son las que tienen que improvisar o tienen que hacer parecer. ¿Qué saben? Hacer parecer que son muy pro. Y tú realmente tienes bases muy sólidas. Escuela, estudios. O sea, todo de... ¿Cómo se llama? Entrenamiento. Horas en la cancha. Todo eso creo que te da la seguridad que por hoy tienes. Otro ejemplo muy extremo. Pablo Lyle, un actor, salió en Godínez contra Mis Reyes. Pobre chavo. El güey va empezando su carrera, le pega una película 2-3 y está en Miami en un alto. Se empieza a gritar contra un señor cubano. ¿Quién sabe qué le habrá dicho uno al otro? Supongo que no se dijeron los buenos días ni cosas lindas, sino se insultaron como se deben de insultar cuando uno se encabrona a lo idiota en un semáforo. Y se baja Pablo Lyle y, no sé si justificado o no justificado el enojo que tenía, va y le mete un madrazo a un señor. ¡Uno! ¡Uno! ¡Un golpe! Y parece ser que de la caída se murió el señor. Entonces, pues está acusado de asesinato. Y yo le dije a Dana, no manches, Dani, eso nos puede pasar a cualquiera. No, pero empiezan a decir, es que el señor ya estaba grande, ni siquiera había visto fotos de él, pero imagínate un cubano de 60 años que te esté insultando y no sé qué. Y tú no sabes, hay personas de 60 años que también te pueden matar a ti, ¿no? Porque eran taxistas y se quieren vencer. Taxista y la verdad. O sea, supongo que no era una persona pacífica tampoco. Tú no sabes con quién te estás topando. Y tú no sabes cómo le vas a pegar tampoco y no sabes cómo va a caer el güey y no sabes que se va a morir. Y a todos nos puede pasar que nos embargue, nos inunde la ira y nos encabronemos. Ahí está, un hater de la vida real. Sí. Un güey le pudo haber dicho lo que sea de su mamá, güey, y de su esposa y de su hijo. Y el güey se dejó embargar por ese sentimiento de odio. Va, le mete un madrazo y está acusado por asesinato, no puede trabajar, puede terminar en la cárcel. Le está haciendo un barote. ¿Por qué? Porque él le hizo caso a un hater, cabrón. Que no sabemos, yo no estoy defendiendo a nadie. Que no sabemos si con argumentos o no, con razón o sin razón, va y le metió un madrazo y lo mató. Así, esos son los hechos. Bueno, pero sí. Y reaccionaste con las entrañas. Perdón, Alex, pero no sabemos si esta vez estuvo grabado el asunto, ¿no? Y no sabemos cuál es la historia de este cuate. Porque a lo mejor este cuate había tenido ya algún historial, ¿no? Pero no había una cámara para que lo delatara. Si hablamos en un aspecto más... Sí, o sea, obviamente hay muchas posibilidades. La vida te da avisos. Pero te estoy diciendo, yo he golpeado gente y me han golpeado a mí. A lo mejor en tu época puberta, ¿no? Sí, hace muchísimo que, o sea, recuerdo, no sé, como hace ocho años que no le pego a alguien con la intención de lastimarlo y fue defendiéndome. Pero en la defensa vuelvo a lo mismo. Yo puedo argumentar que tengo razón, pero estoy reaccionando a otra persona y le puedo dar un mal golpe. Y yo creo que no soy un tipo agresivo. Yo creo que soy una buena persona en lo que cabe. Pero si a una de esas personas que le pegué... Imagínate en la secundaria que me peleé y le di un madrazo a un güey. Estoy diciendo una cosa así de destino final, ¿no? Y le pego y cae sobre una jardinera y se desnuca y se muere. Bueno, ha pasado. Y me meten a la cárcel, cabrón, porque ese güey me insultó y me dijo cosas culerísimas. Y yo reaccioné a ese hater y lo madreé, pero resulta que cayó en una jardinera y se murió. Y yo soy el que termina en la cárcel. Eduardo Yañez, la cachetada que le dio al reportero. Sí. Porque el reportero le dijo que él era el vínculo y Eduardo dice que es el culo. Entonces, pues bueno, nos reímos porque la situación es ya llevada al extremo. Es el escorpión dorado, ¿no? Lo que te estoy diciendo, de una cosita llevarla a una cosa tan extrema como algo que nunca había pasado. ¿Cuándo habías visto que un famoso le metió un cachetado en un reportero de espectáculos? Sí, jamás. Cuando los reporteros siempre se caracterizan por ese tipo de reporteros que son como más amarillistas y buscan esa nota por lo que sea. Porque a lo mejor se los piden así en el trabajo. Y esa es la pregunta que tenía que hacer. Pero pues nunca había pasado que alguien, más allá de enojarse o darse la vuelta o decirle alguna cosa, media polémica, que le reventara el hocico. Pues bueno, Eduardo Yañez, pues a lo mejor entre su bolita de actores, dijo, ¡Ah, qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Piche, Eduardo! ¿Qué pasa? Pero le da un mal golpe y se va a la cárcel, güey. También, claro. Creo que estuvo ahí como en negociaciones para que no lo demandaran. Pero le da un mal golpe. No sabes, güey, no sabes que el reportero a lo mejor tiene gangrena en el cuello, güey. Y entonces le pegas y se le cae el cuello. Bueno, fue una buena cachetada. No fue un trancazo, fue una buena cachetada. Fue una buena cachetada, pero no sabemos si a lo mejor él tenía un problema. Claro, sí. Y entonces, derivado de eso, o sea, él se pudo, y en Estados Unidos, pues son más expertos en eso. ¿Sabes qué? Yo tenía un problema aquí, derivado del madrazo que me diste. Sí, claro. Tuve una secuela muy cabrón. O que sí le pase algo. Sí, claro. Y perdió el control de sí mismo, que es la esencia del hater. La esencia, y aparte, obviamente, que tú le contestas a un hater, le haces la vida. Sí, tienes razón. Sí, esa es parte de la comida, ¿no? Si tú le contestas, logró su objetivo y después te presumen. O sea, yo veo cómo presumen en todas partes. Mira, güey, me bloqueó. Ese es una medalla. La vez pasada tuvimos a Ritcho Farrell, hoy tenemos a Chumel Torres para que nos platique de su perspectiva. Ellos lo han sabido hacer perfectamente, porque también es parte de lo que vivimos y hay que sabernos adaptar. Y hay que saber hacer limonadas y te da limones la vida, ¿no? Así es. Vamos a marcarle a Chumel, ¿te parece? Ay, sí, vamos a marcarle a Chumel Torres. A ver, Chumel Torres, conductor del Pulso de la República, pues, al que también es un experto en lidiar con el amor y el hate de la gente. Así es. ¿Cómo está, Chumel? ¿Bien, mi amor, y tú? Vientos. Oye, güey. Dígamelo. Antes de que me digas alguna cosa así de mi cuerpo sensual, quiero decirte que te estoy grabando en un podcast. ¿Me estás grabando en este momento? En este momento, sí, señor. Ok, te lo siento grabado. ¿Por qué, güey? ¿Te persiguen la CIA o qué? Ni siquiera el gobierno me graba. O sea, él es más peligroso. No, 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 todo tiene una explicación. Estoy aquí frente a mi esposa, Dana, que también te quiere mucho. Hola, Chumel. Ay, ¿cómo estás, Danita? Ay, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. Qué bueno, mi amor. ¿Qué onda? A ver, ya estamos grabando, ¿no? Estamos haciendo un podcast, Chum. Por eso te estamos grabando. Y hoy hablamos de... Los haters. Ah, sí. Yo sé de eso. Entonces, hace rato le hablamos a Richie. Yo sé que, Richie, tú tienes una empresa de trending topics, ¿no? Tengo entendido. Sí parece, güey. O sea, uno por mes, cabrón, ya. O sea, yo sí creo que ya voy a empezarlo a vender, güey. El hombre trending topics. Mira, Chum, yo creo que ahorita que lo dices tú, que lo tomas como en broma y demás, eso luego nos pasa, ¿no? Lo he platicado con varias personas hasta decimos, con un escandalito por semestre que tenga, me voy conservando chido porque sea fundado o sin fundamentos, pues hasta ayuda un poquito también esa promoción y ese troleo, ¿no? No, hombre, claro, güey. Sales en todos los periódicos. O sea, digo, hasta la publicidad es mala publicidad. ¿Sabes qué pasó? Al principio era muy, muy este, cuando salían los escándalos de trending topics, este, los periódicos eran de túnder en redes sociales. O sea, ahora ya como que se cuestionan más, como que ya saben qué tipo de haters son. Y dicen, como que la gente me confundió. Oye, estoy quedando un poco lo que dijo Chumel. O sea, ¿sabes? Como que ya me está dejando el párrafo de, creo que ya basta, pobre güey. Y aparte el hecho de ponerle en sus titulares, youtuber hace polémica. Influencer se mete en problemas. Ya con eso, aunque tengas dos seguidores, ya te consideran eso para vender clics, ¿no? Y links. Literal, literal, ahorita estaba buscando una imagen, porque iba a ser una para el pulso. Y Milenio puso, en el último artículo puso, ¿otra vez? O sea, de ya, cabrón, ¿sabes? O sea, soy el pati navidad, pero de la política. ¿Sabes? Como sacas, te abres el hocico, es como, oh, Dios, este güey, ¿sabes? ¿En qué momento hiciste costrita? ¿En qué momento dejó de afectarte? Porque supongo que, como todos, tuviste una parte de madurarlo. Y en una parte en la que ya lo superaste, dijiste, ay, ya, ya sé cómo lidiar con esto. Creo que, y ahí creo que coincides conmigo. YouTube nos dio muy buen entrenamiento en los cómets. O sea, los cómets eran de, ay, qué chato programa. Todas las semanas lo veía la gente, ¿no? Entonces, como que vas haciendo callito de, bueno, pues no me va a gustar todo el mundo, está bien. Nada más, te lo digo muy neta, ahorita como que nomás está el volumen en 10, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Si te pasan los canales, a mí me ha pasado mucho con el pulso que decían, ay, ¿por qué dura tan poquito? Abajo de un comentario que decía, ¿por qué dura tanto? O sea, cuando hay una contradicción, este, ahí. Tan radical. Creo que uno de los momentos me dije, ya la gente se pide puras pendejadas, fue una vez que hice un programa acerca de los Panama Papers, que era un escándalo ahí que pasó el mundial, y el título se llamaba Panama Papers, ¿no? Y una morada fue, ¿por qué no hablaste de los Panama Papers? Y dije, ya, güey, o sea, te vale madre, ni siquiera estás viendo el video, ni leyendo el título, o sea, nomás es para chingar. Entonces, yo creo que desde ahí, este, no creo que, no es tanto que hagas callo, sino como que se, sí, como que se nulifica el ataque cuando es tan ignorante, ¿no? Sí. Ahora, digo, no, es para completar ese pensamiento, ese punto, cuando sí me tira hate a alguien que yo respete, ahí sí me, eh, no que me afecte, sino que me fijo. O digo, ah, yo oí que algo hice mal, ¿sabes? Una vez puse un tuit muy feo, y me regañó Denise Dresser, y dije, ah, esa señora sí la respeto, o sea, sabe que es de broma, pero ahí sí reculo, ¿sabes? Sí. Sí, hace rato estábamos hablando, Dona y yo, tuvimos todo el podcast, el choro fue como de una hora hablando sobre eso, y llegamos a un punto en el que también hay que ser conscientes, porque puede estar el otro extremo en el que piensas que tú eres el más chingón del mundo y jamás te equivocas. Y ahí ignoras cualquier tipo de crítica, pero entonces eso nos dice como resultado que en el hate de un comentario existe por lo menos 1% de verdad que ya se lleva a diferentes niveles para que se convierta en algo muy irónico y hasta sarcástico, pero en algún porcentaje algo te están diciendo los haters que sí te ayuda a mejorar o a no cagarla para la próxima, ¿cierto o no? Sí, totalmente. Y dices muy bien, es el 1%, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado una cuestión, que no era un comentario de hate, pero sí lo tomé. Bueno, cuando despedíamos la radio de la República, lo pasamos nosotros a podcast y tengo que dar una despedida y una entrada. En la despedida yo de broma decía, siguen las recomendaciones que las hacemos siempre en este programa, quédense en su casita, lávense las manos y manden news, ¿no? Y lo dije así durante varias semanas. Y luego una mujer me dijo, güey, lo neto no sé en vulgar que digas eso, güey. Y dije yo, sí, sí está. O sea, pero pensé y dije, tiene razón. O sea, no es que se haya sido un comentario de hate, pero por ejemplo, por ejemplo, si te vamos, es como cuando. Como cuando estás haciendo comida y sabes que le falta sal y le falta sal. Sí, ya sabíamos eso, sabes? O sea, como ese tipo de cositas. Sí, sí te van modificando el contenido, no en su totalidad, pero sí te lo modifican. Y más una persona como tú, digo, estamos aquí hablando de ti como ejemplo, estamos atreviéndonos a poner tu ejemplo de vida, pero le pasa a muchas personas que va más o menos en tu línea en el sentido de estar siempre empujando el límite y siempre buscando cómo darle la vuelta con humor a alguna situación y puedes pisar callos que no están tan chidos y la gente se ofende grosísimo más en estas épocas, ¿no? Correcto. Sí, mira, es una cosa que lo vi desde muy al principio, ¿no? Sabes que estás hablando de un tema coyuntural, ¿no? O sea, es como lo que te pasa en tu canal de cine, ¿no? Si te hablas mal de mi director favorito, te digo, pinche ignorante, no sabes nada, ¿sabes cómo? Porque es algo que amo, güey, ¿no? O sea, si tú insultas mi película favorita, digo, este güey no sabe nada, es un pendejo, ¿no? Igual pasa con los partidos políticos, igual pasa con los deportes. Yo hace poco platicaba con las niñas de Se Regalan Dudas, con Ashley y con Leti y Saúl, y decían, no, es que nuestras redes son puro amor. Digo, pues claro, hija, pues estás hablando de, me dejo, güey, rompimientos, crecimiento personal, o sea, pues va a ser puro love, lo mío es Mordor, güey. O sea, la parte padre tiene una cosa chida que es, también son diálogos muy inteligentes, o sea, no todo es hate y hachazo, sino también hay banda que, vamos, que hace esgrima, ¿no? Con esas peleas, o sea, también sí te escucha gente que le gira la piedra, ¿no? No es, por ejemplo, un contenido político, como los que hay muchos ahorita, este, que son, pues sí, que son chayote y es este, hablar bien del presidente y besarles los empeines, ¿no? A casi, o sea, la bandita, y es lo que me siento muy orgulloso del follower que tenemos, que sí es un güey que le gira, o sea, es un güey que se cuestiona, incluso puede no estar de acuerdo con las opiniones que se emiten en el programa, está de lo mejor. Hace poco, a mí no me ha pasado porque un hater me ataque en la vida real. Bendito Dios, todavía no, ¿no? Jamás. Un güey me gritó una vez en una feria de libros, pero ya. Una vez llegó un cabrón. Y entré en la bola, ¿no? Además. Sí, entré en la bola, claro, no, sí, sí, son cobardes. Y entonces, este, él me estaba en Los Cabos, güey. Día un show y me fui a un bar con mis amigos, ¿no? Ahí desde la noche. Llegó un brother con dos whiskeys y me dijo, mira, güey, no coincido con lo que dice en tu programa, de hecho, me caga tu opinión, pero la respeto y me gustaría hablar contigo, güey. Ten, sé que te gusta el whisky con algo mineral y ginger ale. Regálame 15 minutos. Dije, por supuesto, brother. Empezamos a platicar, teníamos puntos en contra en común, o sea, ah, sí, güey. Y entonces, de repente, como que, dude, nos echamos una buena hora y media de platicada a toda madre, o sea, y puedes hacer de un hater alguien que dice nomás, hijo, no coincido, güey, pero pendejo no está. Entonces, lo que le decía yo, o sea, lo único que sé es que tú no seas pendejo ni yo tampoco. Entonces, o nos vamos a insultar, o nos vamos a dialogar. Esa es la parte que le puedes dar vuelta y creo que yo tengo puestas mis esperanzas en la red que va a pasar un día, ¿no? O sea, que en vez de llegar, qué idiota, van a decir, oye, güey, ¿por qué hiciste eso, güey? O sea, ¿en qué te bastas, no? A lo mejor si resulta que es un pendejo, o a lo mejor resulta que es un duchino, ¿no? Sí, cuestionémonos, ¿no? Sí, güey, sí, no pasa nada. No hay absolutos, hay formas de pensar. Exacto, absolutos. Y platiquemos. Y sobre todo, tratar de ahondar en la mente del otro, ¿no? O sea, güey, ¿pero por qué piensas esto, cabrón? Y te dice, ah, pues tal, tal, tal. Oye, ¿pero no analizaste que esto es factor no sé qué? Incluso puedes hasta eso, modificar al punto de vista de alguien más, o el tuyo. Claro, oye, y tal vez ahí está la explicación. Te voy a decir una cosa que ahorita me está surgiendo con otro pensamiento que teníamos acerca de cómo le contestas a los haters. Hay veces que te están diciendo de 10 comentarios, 8 son positivos y 2 son negativos, y le contestas a los negativos. A lo mejor son más, no sé si son más, este, más nutritivos cuando puedas tú intercambiar esa forma tan distinta de pensar, ¿cierto? Es un vicio horrible que tenemos, horrible. Yo me acuerdo cuando se presentó Kevin Smith en Comic-Con, puta, de una charla fregona, 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 Kevin Smith, 2 horas, chingón. Y obviamente, pues, sabes que no te vas a pelear en Twitter, ¿no? Yo le puse una, lo arrobé, y dije, guau, lo que hizo Kevin Smith es todo increíble, no sé qué. Nomás me responde, thank you, bro. Y yo, what? O sea, me cambió el día, me sentí súper cool, ¿sabes? Y entonces lo que pensé, dije, güey, ¿por qué no? En vez de a la gente que te dice, güey, estoy en chonco para mamá, este, que a tu madre. Ah, muchas gracias, carnal. O sea, pero no, güey, te concentras en, güey, hay mil comments positivos de que, padre, no mames, me sirve mucho, y uno de, eres un imbécil, y con ese te vas. Pero, güey, ya es excusa de la naturaleza humana, güey, como que te fijas mucho en eso. Los comediantes somos muy llorones, eso sí. O sea, somos chillones, no nos gusta que nos, que no nos quieran, ¿sabes cómo? Este, eso también es muy cierto, pero sí creo que sería, mi jamón, no solo positivo, Alex, hasta terapéutico, cabrón, empezar a comentar cosas chidas, ¿no? Hace poquito, bueno, ayer, estaba escuchando una canción que salió en mi random de Spotify, y me acordé de esas épocas bien padres de mi vida cuando escuchaba esa canción. Y puse en Twitter, oigan, pónganme su canción favorita, una canción que les haga sentir esto que escribo, ¿no? Un chorro de banda contestando, güey, con mis cuates míos. O sea, y entonces de repente ese día en Twitter estuvo chido, porque no fue acá. Y entonces Sam lo quiere matar a los niños, o sea. O sea, también un poquito, este, hay que cambiar el discursillo hacia algo más luminoso, ¿no? Todo es pelea. Le das la vuelta para algo, algo positivo. Sí, güey, claro. Algo de amor, sí. Sí. Eso incluso pasa, por ejemplo, la diferencia entre Twitter e Instagram, ¿no? O sea, yo ponía, por ejemplo, cuando sacamos el programa de radio, lo anuncié con la misma redacción en las dos redes, y decía, amigos, pues vamos a estar próximamente en Radio Fórmula, en Néstor A, en la chinga. Y en Twitter era de, mendigo, vendido, nomás, por fin te cotaron, ¿no? O sea, ¿qué? Y en Instagram, así de, chumén, no manches, vas antes de López Obriga, con los niños grandes, felicidades, que sigan los éxitos, ahí estaremos, ¿no? O sea, el mismo mensaje, güey, nada más es, si nos cambia un chorro el chip, güey. Sí, la verdad. Sí, totalmente. Sí, y eso que comentabas hace unos segundos, una idea anterior, es una realidad. Yo hasta por ejercicio propio, y fue también derivado de un fan, ¿no? Que te decía, güey, te pongo mil cosas chidas, y tú le contestas a un pendejo que te dijo algo feo, pues, ¿qué quieres, que te insulte para que me contestes? Ah, cabrón. Exactamente, güey. Y desde entonces, totalmente. Hice el ejercicio de, güey, si le voy a contestar a un comentario negativo, por lo menos contesta dos o tres positivos también, o sea, si mal pedo, güey. Eso es buena idea, ¿eh? Eso lo voy a empezar a hacer. Sí. Promueve el amor. Te pelees con uno, pero agarre cinco flores, por favor. Oye, ¿qué ha sido lo mejor que te pasó este año? Ay, ¿qué ha sido lo mejor? Estuvo padre. Bueno, me gustó tres cosas. Lo primero, mis sobrinitos, fue una liviana en la familia muy bello, yo no pensé que podías querer algo tanto, como un bebé. O sea, a mí me malían madre los bebés, güey, no sé cómo te lo explico. Llega este idiota a mi vida, y o sea, me voy de boca. Dos, este, a raíz de lo que pasó esto del presidente, de HBO y no sé qué, sentir la unión de gente que yo pensé que estaba un poquito más lejana, o hasta incluso inalcanzable. Este, sentí chingón. Mis amigos súper cerca, mi familia súper cerca, todo el mundo me habló de, güey, lo que se te ofrezca mi perro, aquí estamos, ¿no? Y el encuentro de los Avengers, ¿qué se supone, no? Ya cuando odian a Ciro, Loret, Broso, Derbez, este, chichar, y ya estuve en ese equipo, es como de, güey, yo somos dos súper, o sea, me invito a la Liga de la Justicia, ¿sabes cómo? Este, yo creo que eso. Y, este, y tres, que, que, encontré mucha paz en la pandemia, fíjate, o sea, como que, estar en mi casa, güey, como bajarle mucho de huevos al, al ritmo de trabajo, porque antes yo quería que estar en la bici, era lo importante, ¿no? Y ahorita como que ya me di más mis tiempos para chambear, y escribir, relajarme, ver tele, o sea, no, no necesito estar en putiza, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería lo, lo chido, corazón. ¿De este año? Sí. Ay, me caes muy bien, Chumel. Me caes muy bien, ojalá te veamos pronto, te admiro muchísimo, eres, eres el alma de la fiesta. Pues si te voy a invitar al aniversario, si quieres o no llevar a Alex, pues ya, ya te sobraste. Gracias, de verdad te queremos mucho, te queremos mucho. Toma un abrazo, Chums. Y abrazo, abrázate mi rey. Cuídese mucho, güey. Bye, bye. bye. Justamente, Chumel habló, habló de esta parte, de, de cómo, cómo lidiar también con los haters de otra forma. Yo, eh, había, inicié esta plática diciendo que me, me definieron como que creé una mina de oro con el hate de la gente, pero yo le doy la vuelta con un poco de humor y yo haciendo mías esas palabras. Pero hay personas como Chumel, que cayó de hacha y otros tantos, que tienen todavía a un nivel más descarado asimilada a esa parte de hate, que lo utilizan totalmente a su favor. Que se convirtieron, en el buen sentido de la palabra, en unos provocadores profesionales. Y saben qué botón apretar para que la gente se prenda y sacar jugo de ese fuego. Sacar el mayor calor posible para tal o cual tema, para tal o cual contenido, para estar trascendentes y ser, este, importantes en las redes. Y que su voz se escuche en el contexto que sea, que su voz se escuche fuerte. Y de entrada, pues aquí seguramente todas las personas que nos están escuchando han tenido un hater, porque no se trata, como se los hemos dicho muchas veces, no se trata de las redes sociales, es la vida en general. En el trabajo tienes un hater, en la escuela tienes un hater, en la, en tu vecindad, en tu cuadra, en tu privada, tienes un hater. ¿Cómo vas a ligar con ellos? Ah, quiero cerrar con una gran frase. ¿Cuál? Alguna vez, un directivo de una radiodifusora, me dijo, porque llegué bien encabronado, de que el portero de la puerta del estacionamiento me había hablado mal. Ay, yo me la sé de otra manera, dímela. Y llegué, le dije, güey, me dijo esto, y me tratas, y me vio feo, y me hablé, y ya se está chillando, ¿no? Y entonces me dice, a ver, a ver joven, cuando usted va caminando por la calle, y pasa frente a una casa, y un perro, le empieza a ladrar, ¿usted qué hace? ¿Se regresa a ladrarle al perro? ¿O sigue? Hijo de puta, me pego, o sea, me mató. Sí. ¿Qué le digo? No, perdón por quitarle el tiempo, güey, pues, a seguir mi vida. Sí, si le ladras al perro, es que eres tan animal como el perro, ¿no? Aprende también a aliviar con tus batallas, a escoger tus batallas. ¿Para qué, güey? ¿Para qué pierdes el tiempo? Exactamente. Pues, como lo dijo Richie hace rato, puedes usar tu tiempo para otras cosas más placenteras, y que te van a dejar, te van a alimentar mucho más. Así es, pero saludos a todos ellos. Tú no sabes quién, o sea, yo no sé quién eres, tú, hater, que me estás escuchando o viendo, pero te deseo, güey, que te vaya poca madre, que un día digas, no tengo tiempo para ti, ir a mierda, porque estoy haciendo cosas bien chinguanas. Exacto, ojalá no tengan el tiempo de comentarios negativos, de criticar a los demás, ojalá. Sigan a Dana en arroba, Dana Reconexión en Instagram y en Twitter, y en su canal, también Reconexión. Sí, si quieren temas, ¿cómo le llamas tú? ¿Quién le llamas? ¿Y el escorpión? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué son temas de hueva? El escorpión es muy grosero, no me da las casas, están muy chidos los temas, porque te reconectan con el alma y con tu ser. Oye, ¿y qué es que juegas para la próxima, verdad o reto? Ay, ya le gustó, Oye, es que ¿sabes qué? No. Saben que en nuestra familia, más en la suya de ella, de su propiedad, tiene la fama Dana, que desde tiempos memorables, siempre está poniendo retos, obviamente ella nunca pierde, ¿no? pero ella le pone reto a todo el mundo. No, es que me gusta divertirme, me gusta como la, 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 qué divertida, mi amor. Entonces, ¿verdad o reto? No sé, hay que pensar. No, ¿verdad o reto? ¿verdad? ¿verdad? O sea, yo también, ¿verdad? Órale. Nos vemos la próxima, síganme en las redes sociales, nos vemos en el cine. Bye, bye.